A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a ver una página que tenéis disponible en la web de xplane.com que seguramente algunos de vosotros conocéis pero muchos otros pues no lo conocéis y simplemente es pues para que sepáis que está ahí, que la podéis usar y que a veces pues os puede venir muy bien. En concreto la página, os dejaré el link en la descripción del vídeo, es www.eclis-plane.com barra support barra manuals. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues si bajáis tenéis un montón de manuales sobre cosas relacionadas con el X-Plane. Tenéis en principio los que acabáis de comprar el X-Plane, pues por ejemplo tenéis un PDF que lo podéis leer en línea y además también tiene versión en español, le vamos a dar, en la que pues podéis ver los primeros pasos en los que podéis ir leyendo, cómo configurar, X-Plane, etcétera, etcétera. Os puede venir al principio, sobre todo los que venís de nuevas, acabáis de comprar el X-Plane y nada, pues está en español que os de agradecer, así que pues si sois nuevos y queréis empezar con X-Plane 11 pues que sepáis que tenéis aquí un PDF que podéis leer. Luego, ¿qué más cosas vienen en esta página web? Vale, pues vienen, tienen otro apartado, navegación y piloto automático manuales. Entonces tenéis un PDF sobre el nuevo piloto automático de la Cessna, el STEC 55, que de hecho nosotros ya hicimos un vídeo, lo podéis buscar en el canal, donde pues hablábamos de cómo funciona este nuevo piloto automático en la Cessna, ya que cambiaba un poco. Pues, aparte de veros el vídeo, pues podéis leeros toda la documentación, además la tienen bastante bien, viene pues una fotografía del instrumento real, que es lo que incluye, unas características y especificaciones técnicas, dónde está ubicado y además vienen desde cómo asignar teclas, desde qué es cada tecla, qué hace cada tecla, qué hace cada, en el display, qué es cada posible dígito que nos salga. Solo hay una pequeña cosa que es que está todo en inglés, pero bueno, no iba a ser todo tan bueno. Pero bueno, ahí se ve bastante bien, por ejemplo aquí os indica cómo hacer el test en tierra del piloto automático, de hecho en el vídeo del STEC, si lo veis, os remito a él, lo hacemos, le hacemos la prueba, para que veáis cómo funciona el piloto automático en tierra, el modo de testeo, para comprobar que funciona correctamente, cómo son los actuadores, es decir, absolutamente todo, pues sobre el piloto automático de la Cessna. Vamos para atrás, también tenemos un manual del Garmin 430, del Garmin 530, del Garmin 1000 y del FMS. De todo ello tenéis vídeos, por ejemplo aquí os tengo puesto el del Garmin 430 y 530, aunque son vídeos ya un poco más antiguos, os sirven igual a fecha de hoy. Aquí, pues por ejemplo, cómo sintonizar frecuencias, etcétera, etcétera, y también teníamos dos vídeos en los que explicábamos el Garmin 1000 de la Cessna, o de cualquier avión que use un Garmin 1000, pues también lo tenéis disponible en el canal. Por ejemplo, le damos aquí al PDF del Garmin 530 y lo mismo, pues os explica absolutamente todo, veis cómo es el instrumento en la realidad, las especificaciones técnicas, todo lo que podéis hacer con él, y lamentablemente, como os decía antes, pues viene en inglés, pero si seguís los vídeos y tenéis el PDF de referencia, pues os va a ser muy fácil, pues de poder manejarlo con soltura. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, lo preguntáis a través del canal de Discord, y os contestaremos, o bien yo, o cualquiera de los que haya por allí, os contestaremos cualquier duda que tengáis. Vale, ¿qué más cosas tiene esta web? Pues tiene unos, el Pilot Operating Handbooks, el POH, de diferentes aviones, por ejemplo, de la Baron, de la Kiner, de la Cessna, del McDonnell Douglas, del Boeing 737 por defecto, y del 747 por defecto. Por ejemplo, nos vamos a ir al de la Cessna. Pues lo mismo, aquí tenéis un POH, lo único que está ya basado en el simulador de vuelo, con imágenes del simulador de vuelo, y os lo explica, pues, guiándoos todo referente al simulador de vuelo. Por aquí, por ejemplo, tenéis todos los indicadores que hay, para qué sirven, qué miden, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis absolutamente todo, con capturas de pantalla, explicado, pues, muy bien, lo único que en inglés. Para tenerlo en español, pues, lo que os decía antes, combináis los vídeos del canal, pues, con estos PDF, que os van a servir, pues, estupendamente. Vale, además, en nosotros, en la aerolínea virtual, si le dais a sobre, a descargas, de todos los aviones que tenemos en flota, y según vayamos metiendo aviones, iremos poniendo todo, aquí también tenéis los POH, por ejemplo, aquí tenéis el POH de la Cessna, el manual de Garmin 430, 530, el checklist, todo esto es de aviación real, es la diferencia con los, por ejemplo, los que pueden estar aquí, el POH de la Cessna 172, por ejemplo, tenemos dos, el normal y el del Garmin 1000, y si le dais, pues, tenéis acceso a, bueno, aquí está en Dropbox, y os sale el POH original, pues, de la Cessna 172, el POH original. Bueno, ahí os lo podréis descargar y consultar. Este sería el original del avión real, y este está basado, pues, en los aviones con capturas de pantalla del X-Plane, del avión correspondiente por defecto. Y, bueno, aparte vienen más PDFs, pues, venían los del X-Plane 10, el Planemaker, hay gente que hace aviones, pues, hay documentación, del World Editor, también tenéis documentación, así que, los que no conozcáis esta página, pues, os recomiendo que la echéis un vistacillo, que muchas veces os puede solucionar alguna duda, o a lo mejor, tenéis un instrumento, pues, del Garmin, o del FMS, o de cualquier cosa, pues, que tenéis dudas, y viene muy bien tenerlo, tenerlo por aquí a mano. Pues nada más, espero que haya sido un vídeo corto, simplemente quería mostraros la página web, para los que no la conocíais, y nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.